Y fajean a dos hombres señalados de haberse infiltrado para intimidar a los pobladores que mantienen barricadas a la entrada de Villa Austria. Tras confesar, los detenidos fueron entregados al párroco de la zona. Geraldine Domínguez nos amplía. Grupos de pobladores que se encuentran concentrados en las barricadas de la entrada a Villa Austria tenían retenidos a dos hombres de identidad desconocida, a quienes señalaron de merodear por la zona con actitud sospechosa. Ambos fueron entregados al padre de la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria. Estamos haciendo la entrega de dos antisociales de la JS. Nos mandaron a informar, nos mandaron a perimetrar la zona, que cómo estamos aquí nosotros. Nosotros aquí estamos recuadrando las zonas comerciales de aquí. Aquí no queremos ni JS ni policía, porque nosotros estamos recuadrando la población y los centros comerciales y nos mandan a estos dos tipos. Ellos la piden, para atacar a los muchachos de aquí. ¿Qué es lo que ganas vos cuando ellos te mandan para acá? ¿Ustedes te pagan? 300 cordobos, 300 pesos. ¿Por 300 pesos? Por 300 pesos andas arriesgando tu vida y nos andas matando a nosotros. Gracias a Dios que ustedes salen vivos y los estudiantes los están matando mientras ustedes los entregan vivos. Entrega de estos dos al padre. El párroco hizo el llamado a las autoridades policiales a respetar las vidas humanas. Un llamado verdaderamente a la conciencia de los oficiales de policía. No se presten a seguir a esto. Ante la orden de matar, tiene que prevalecer la ley de Dios que dice no matarás. No siguen reprimiendo al pueblo. No es un pecado no estar de acuerdo con este gobierno. Los dos ciudadanos quedaron en manos del padre que se encargaría en dejarlos en un lugar seguro. Mientras que en el centro de salud de Villa Austria se encontraban dos personas heridas de bala. Ahí mismo ingresó un joven con un disparo en la cabeza que falleció en el hospital alemán. Tenemos una paciente con impacto de bala en el fémur, entrada y salida. La tenemos estabilizada con suero. Y tenemos otro paciente con impacto aparentemente de bala de goma o posiblemente de balina. Posiblemente. Ya está estabilizado, los dos están estabilizados. Pero tenemos un deceso. Tenemos un impacto de bala con exposición de masa encefálica por la boca. Un joven. Un joven. Con imágenes de Jorge Urros en Acción 10. Ya era el día.